Bienvenidos amigos a un nuevo video tutorial del curso de desarrollo de videojuegos con Stencil En este video vamos a comenzar a ver lo que son los tiles Lo primero que vamos a ver es un poco de definición Vamos a entender como tile a una porción gráfica La cual se mide en pixeles Si este es un tile, por lo general Los más utilizados son de 32x32 64x64, 128x128 Estas son medidas tanto del ancho como del alto del tile Luego el tileset es el conjunto de tiles Por ejemplo, acá tenemos un tile solo separado Y acá tenemos un tileset que es el conjunto de los diferentes componentes que va a tener nuestro nivel Entonces Stencil nos va a permitir trabajar tanto con tilesets como con tiles por separado Así que vamos a ver eso en esta clase Abrimos nuestro Stencil, vamos al juego que estamos haciendo que era en mi caso curso Stencil Elbus Lo abrimos, lo último que habíamos hecho era como poner un background en nuestro videojuego Y ahora nos vamos a dirigir a tilesets En este caso tenemos uno porque yo estuve probando, lo voy a borrar De paso aprendemos a borrar un tileset Lo borramos de la cruz Nos va a preguntar un cartel si lo hacíamos borrar Ponemos remove Y ahora para agregar un nuevo tileset lo que vamos a hacer es un clic en este sector Vamos a ponerle un nombre Por ejemplo Tiles Nivel 1 Ponemos crates Muy bien, fíjense que acá nos va a aparecer esta ventanita Donde vamos a poder seleccionar el tamaño del tile Tanto el ancho como el alto En este caso por defecto aparece como 32x32 Luego tenemos el espacio en X y el espacio en Y si queremos dejarle Y el borde en X y borde en Y si también queremos colocarlo Para poder seleccionar un, en este caso, un tileset Vamos a ir a chose image Bueno, acá yo tengo algunos Vamos a seleccionar este por ejemplo Ponemos abrir Tengan en cuenta Si, acá tenemos Nuestro tileset Lo que vamos a ver es que cada cuadradito de esto Mide 32x32 Luego en el fondo vamos a tener Los gráficos Bien Una vez que ya tenemos nuestro tileset Ya que está bien, bien configurado Presionamos en ADD De esta forma Se va a agregar en este sector Y acá lo que vamos a poder hacer es trabajar Sencillamente seleccionando el tileset Bien Fíjense que acá me va a ir cambiando También tienen que tener en cuenta Porque por ejemplo en este caso no quedan muy bien los tilesets O ocupan partes de otro Lo que deben tener en cuenta es que a la hora de que un graficador les haga Este tipo de trabajo Tienen que indicarles bien la medida Por ejemplo capaz estos tilesets son de 16x16 Entonces no se ven bien Bien Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con tileset Es la colisión Bien Entonces por ejemplo Si esto va a ser parte de suelo Va a tener una colisión En este caso podemos dejarla común que es square Pero tenemos de diferentes formas El dibujito amarillo es el que me indica Cuanto va a tapar del tileset Es decir Cuanto va a colisionar Por ejemplo Si viene mi personaje hacia el triángulo este De este sector va a colisionar con todo acá Pero de este sector solamente a colisionar con la punta acá Bien Entonces así tenemos para hacer diferentes tipos De cosas En nuestro caso le vamos a colocar la colisión por ejemplo square Y así podrían ir seleccionando Por ejemplo este no tenga ninguna Y podrían ir seleccionando los diferentes tiles Para configurarle una colisión También pueden Esto ha estado por frames Es decir que ustedes podrían hacer Que de un tile pase a otro Para generar un gráfico animado Por ejemplo Yo podría agregar Presionando en import frame Podríamos seleccionar una nueva imagen Y Bueno en este caso voy a buscar Una que tenga sola Vamos a ir a E Bien Vamos a seleccionar por ejemplo Por decir algo Uno de estos Si bueno en este caso Vamos a poner E Si Entonces lo que estamos haciendo es que va a ser 100 milisegundos Y va a pasar al triángulo Bien Y ahí va a volver así constantemente Bien Entonces Esa es la forma Que va a trabajar cuando agregamos un nuevo frame También pueden activar la cantidad de segundos que ustedes quieren Si yo hubiera querido un segundo Tengo que ponerlo en 1000 Entonces cada un segundo me va a cambiar el gráfico Si Esto por decir Una posibilidad más que tiene Luego vamos a profundizar un poco más en esto Ahora vamos a ver solamente un poco como crear y agregar nuestros tiles Bueno Una vez que ya está todo esto Realizado Podemos cerrarlo para que se guarde Y ya tenemos Tile nivel 1 Bien Ahora vamos a Hacer otro tile Vamos a ver otra forma Que podemos agregar tiles Muy bien Hacemos clic en este sector de aquí Colocamos Tiles 2 Y ahora vamos a agregar unos tiles de 64 Por 64 Bien Pero no lo vamos a hacer de la misma forma que lo hicimos anteriormente Habíamos dicho Que lo vamos a hacer de otra Entonces Vamos a cerrar aquí Y vamos a importar el tile de aquí Fíjense que acá podemos agregar Columna y filas para que se vayan agregando los tiles Entonces lo primero que vamos a hacer es Vamos a modificar el tamaño Que va a ser de 64 por 64 Ponemos Apply Change Y ahora vamos a ir a Import Tiles Vamos a Chose Image Y acá yo tengo algunos tiles que podemos utilizar para un Nivel de Plataforma Bien Se coloca en este sector de aquí Y seleccionamos ADD Si Fíjense que se van a ir colocando Los tiles Vamos a agregar uno más Vamos a agregar por ejemplo Este ADD Vamos a agregar otro Vamos a agregar algunos ítems Y de esta forma vamos a ir armando Nuestros Tiles Bueno fíjense que acá la medida es distinta Es de 53 por 57 Se va modificando El tile Eso tiene que tener en cuenta Porque si no le va a dar un error a la hora de querer colocarlo Si vamos a ver si tenemos algún otro Que funcione la medida Bueno 51 por 51 Por ejemplo vamos Si ponemos ADD Fíjense que no se muestra Bien ¿Por qué? Porque estaba configurando Configurado el tile para 64 Por 64 Así vamos a agregar Vamos a importar otro tile que sea de ese tamaño Así que tengan en cuenta esto entonces Los cuidados que ustedes tienen que tener a la hora de pedir los gráficos Vamos a seguir usando estos que estaban correctos Y acá se van agregando Bien No hay ningún tipo de problema Los que no tuvieran El mismo tamaño no se van a agregar Bien Bueno de esta forma vamos a dejar hasta aquí Vamos a guardarlo Lo guardamos aquí Cerramos Y ahora vamos a tener los dos Set de tiles Para poder usar nuestro nivel ¿Dónde se usa esto? En escena En nivel 1 por ejemplo Bien Acá tenemos Fíjense que ya va a salir Para Poder elegir un tile Lo seleccionamos Lo podríamos usar De esta forma Y en nuestro caso Tenemos acá para seleccionar el tile 2 ¿Sí? Seleccionar el tile 2 Están los diferentes tiles Que Fuimos agregando También Podríamos Agregar En este sector ¿Bien? Tan sencillo como Arrastrar Y Llevarlo hasta donde nosotros deseamos ¿Sí? Recuerden que esto lo pueden Bueno Cuando cierran lo guardan Ya ahí vamos formando nuestro nivel Si lo cerramos Eso se guarda Y En tileset No se tienen que olvidar De aquello que sea piso Por ejemplo Lo seleccionamos Y le ponemos que sea La colisión tipo square ¿Bien? En este caso Todo es tipo square Bueno Hasta aquí hemos visto un poco lo que es El trabajo con tiles En Esténcil Es muy necesario En este programa Que los tiles tengan La medida adecuada Para poder Para ser Utilizados Para que no nos dé el error Que los tiles no eran del tamaño correcto Y no los coloca directamente ¿Bien? Así que tengamos en cuenta eso Y bueno Ustedes como Desarrolladores O diseñadores Tendrán que Indicar al graficador El tipo de tiles que necesitan Para el videojuego Y el tamaño Bueno Nos estamos viendo en un próximo video tutorial Hasta luego